...ante ti, con flores de mil colores y la ilusión de nuestros corazones. Virgen de la soledad, un año más te venimos a adorar, ofreciéndote con nuestra voz una plegaria de amor. Muchas cosas te pedimos y por otras te damos gracias. Guíanos por tus senderos y haz que no se derramen más lágrimas. Madre, cuando te miro, parece que con tu rostro me sonríes y pareces decirme que no llore. Hoy, ilusionada, te pido que tu luz siempre nos guíe y tu amor nunca nos abandone. ¡Viva la Peña Torina, el revolcón! ¡Viva la Virgen de la Soledad! ¡Viva! A continuación, la Peña, los blusones blancos, realizará su ofrenda oral. No, pues parece que no están, así que pasamos al Club Municipal de Sumarinismo. Virgen de la Soledad, en nombre del Club Municipal de Sumarinismo de Arganda del Rey y de todos los submarinistas que componemos el mismo, te damos fervorosas gracias por tu protección y ayuda en todas las maravillosas aventuras, actividades, inmersiones y paseos por el fondo del mar que durante este año hemos continuado realizando tus hijos. Todos los submarinistas, hombres y mujeres del Club Municipal de Sumarinismo de Arganda del Rey, te damos gracias por cuidar que no nos haya ocurrido ningún percance y por habernos permitido tener unas bellas y felices vacaciones. Te pedimos, animes a la gente joven y a todos los que se sienten jóvenes, de cualquier edad, hombres y mujeres, a participar de esta bella y segura, relajante actividad que tanto ayuda a descubrir nuestro mundo y a disfrutar la belleza de los mares y fondos submarinos, fomentando el amor y respeto a la naturaleza. Te pedimos, madre, sigas dándonos tu protección y apoyo para siempre, a cambio de nuestro cariño. ¡Viva la Virgen de la Soledad! ¡Viva! ¡Viva! El traje es la siguiente peña que realizará su ofrenda ahora a la Virgen de la Soledad. ¡Oh Virgen de la Soledad, la más bella tú eres, patrona de los arcandeños, protectora de tus fieles! En todos nuestros corazones tu imagen está grabada, por eso eres en el mundo la Virgen más adorada. ¡Viva la Virgen de la Soledad! ¡Viva! A continuación, la peña taurina del Trastazo realiza su ofrenda oral. Parece que la peña del Trastazo no está ahora mismo. Pues a continuación, el hermano mayor de la cofradía de nuestra madre, la Virgen de la Soledad, Francisco Millán, os va a dirigir unas palabras. Buenas tardes, querido pueblo de Arganda, excelentísimas autoridades, teniente, sargento, sargento de la Policía Municipal, corporación en pleno, reinas y damas, va por la reina porque... te lo tenía que haber dicho, ¿verdad? Bueno, va. El año que viene, que surja mejor ese detallito. Quiero agradecer a todo el pueblo de Arganda, en especial a las peñas, que año tras año se vuelcan, porque este momento sea quizás, digo para mí y como para la mayoría de los argandeños, ya que así lo hacen público durante el resto del año, que es el detalle y en la ofrenda lo más bonito que tiene la fiesta. Es el colofón, el principio, y cada vez yo creo que nos está saliendo bastante mejor, año a año nos superamos, creo que con creces. Gracias, por supuesto, a la colaboración del excelentísimo ayuntamiento que nos dota de estas magníficas instalaciones. Los miembros de la cofradía lo agradecemos así y pedimos a todo el pueblo de Arganda que no dejen seguir apoyando este momento. Las peñas, que hay muchas todavía, que no están inscritas en esta ofrenda, les invitamos a que año tras año sigan viniendo. No sé qué más decir, sino que darles las gracias a todos, porque este, de luego, para mí, es uno de los momentos más bonitos de toda la fiesta. La palabra se la cedemos ahora a don Manuel Barral para seguir con el rezo de la salve y que diga él algo al pueblo. A continuación, toma la palabra el párroco don Manuel Barral. Buenas noches a todos y una vez más nos hemos reunido en este acto popular como una expresión de nuestra fe cristiana que siempre tenemos que mantener viva para dar testimonio del amor que sentimos a María, nuestra madre, para llenar nuestro corazón de la alegría, de la esperanza y el amor que ella nos comunica. Nos ama como a hijos, correspondémosla también nosotros como verdaderos hijos demostrando el cariño a su madre, amándola, obsequiándola, queriéndola. Este acto popular lleno de cariño, de sensibilidad y de amor es una expresión de el amor que sentimos a María, nuestra madre.